Bueno, felicitarte Euge porque han mejorado y estamos inaugurando nuevas obras. ¿Querés contarnos qué se siente para la escuela de estas nuevas instalaciones y cómo progresan día a día? Bueno, muy felices de que estén ustedes y todos compartiendo con nosotros acá una noticia, una linda noticia, ya que tantas veces me tuviste que hacer nota por cosas tristes que pasaron y que ahora sean buenas noticias, está buenísimo. Y también para que lo hagan extensivo a toda la comunidad, que vean que se puede, que se puede levantarse después de tantos golpes que recibimos. Y bueno, felices que la escuela está funcionando y más linda que nunca. ¿Contanos algunos de los cambios que hicieron en la escuela? Bueno, en la escuela lo que se hizo primeramente es cambiar todas las membranas del techo y el LAMI Plus porque había filtraciones. Refuncionalizar los baños de afuera de los niños que estaban clausurados hacía más de un año. Bueno, cambiar los pisos, que no teníamos contrapiso, estaban puestos los cerámicos arriba de la tierra. Bueno, pintaron toda la escuela. ¿Qué más se hizo? Ah, y bueno, y lo más importante, nos pusieron reja en todas las ventanas, en todas las aberturas para evitar que haya futuros robos nuevamente. Bueno, cambiando de tema, contanos cómo avanza el ciclo lectivo. ¿Cuántos chicos tenés este año? Sabemos que, bueno, a lo mejor se fueron sumando desde lo que fue el inicio de año. Bueno, contamos con siete alumnos de jardín de infantes hasta sexto grado. Siempre se mantiene más o menos el mismo cupo acá en la escuela. Pero bien, trabajando contentos con muchos materiales. Déjame aprovechar la oportunidad para agradecerle al señor Cristiano Ortiz de Luque, que no sé si quería ser nombrado, pero bueno, él haciendo una nota tuya vio de que nos hacía falta un pizarrón, así que él nos donó el pizarrón que tenemos ahí en el fondo, lo hizo con sus propias manos. Así que muchísimas gracias a él y también a innumerables personas que se han llegado a mi casa y me llevaron libros manuales, juegos didácticos. No recuerdo todos los nombres ahora, pero para agradecer a todos que han sido muy solidarios.